Si, ya lo presentí Si, lo predijí su Señor Dicen que cuando empieza a amar Si la excepción no cambia Si, decidimos no escuchar Si, tal vez hubieras sido dulce Mucho menos para ti Si, tu hubieras sido por demostrarlo Y no tanto latir Dejaste de quererte Dejé de enamorarte Queriendo ser feliz Dejé de buscarte Fuimos todas Con vos, los dos Se desintegran el amor Dejé de enamorarte Dejé de enamorarte Dejé de enamorarte Realized Sérente deث No, por su Pause unlero que se yuní Y al final acudió provocando todo lo bueno que hay en ti Me encanta de querer, me quiero enamorarte Siguiendo seré, me quiero buscarte Me quiero buscarte, me quiero buscarte Todo el cosmos son siempre sin pena en amor 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 ¡Suscríbete al canal!